Un saludo muy especial a toda la audiencia de Radio Natividad 101.7 FM Llegamos a todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Agradecemos a todos ustedes por estar en sintonía de la voz de Dios e iniciar junto a nosotros el camino a Belén Esta bella experiencia que nos va a llevar de cara al mismo Salvador, al mismo Mesías Le pedimos al Señor que siga bendiciendo a todas las personas que han sufrido los efectos de la naturaleza en nuestro estado Tachirat Invitamos desde ya a tomar nota de cada uno de nuestros números de contacto 0276 343 1662 y 0424 362 8431 En esta oportunidad estaremos compartiendo desde nuestra experiencia de fe a través de una interrogante y una pregunta para todos motivarnos también a llevar de la mejor forma este tiempo o esta temporada de sembrina ¿Cómo nos estamos preparando para celebrar las próximas fechas, las próximas fiestas del nacimiento del Niño Dios? Quiero enviar en este momento un saludo muy especial a mi comunidad del Seminario Mercedario A ellos por su oración, por su apoyo, al permitirme estar conduciendo este espacio Pido al Señor que les bendiga y vamos a solicitar de Dios la gracia del Espíritu Santo la conducción de nuestros pensamientos y de nuestras palabras Recuerdo la pregunta que vamos a compartir desde esta noche ¿Cómo te preparas para celebrar las próximas fechas de sembrinas? Estamos en sintonía de 101.7 FM La señal que viene de lo alto Están escuchando de cada uno de sus hogares Camino a Belén Les recuerdo la pregunta del día de hoy ¿Cómo te estás preparando para las próximas fiestas de sembrinas? Lo pueden responder a través de los números de contacto que ya le hemos indicado 0276-343-1662 O también por medio del 0424-362-8431 Hacíamos hace un momento mención a todos aquellos hermanos que por efecto de la lluvia de cada uno de los desastres naturales pues viven en este momento tal vez un instante de precariedad oramos por ellos y pedimos que el niño de Dios que ya se vecina a nuestros corazones de nuestras vidas comience a cobijarles con su amor y con su ternura El Adviento y la Navidad son tiempos litúrgicos muy especiales para el cristiano porque reavivan la esperanza y la alegría al recordar la encarnación del Hijo de Dios y como esa bendición se extiende hasta nosotros es la solidaridad de Dios que camina con su pueblo y envía a su Hijo Jesucristo para restaurar lo que el pecado había destruido Bueno, ya inician algunos mensajes ya por aquí tengo el primero que dice hoy en nuestra familia nos preparamos con mucha esperanza a pesar de las dificultades esperando la venida del Señor con un corazón abierto lleno de gozo al saber que Dios nos salva orando con amor para decirle ven Señor este año ha sido muy difícil para todos hemos vivido experiencias que nunca pensábamos ni imaginábamos que nos sucederían pero en donde nos hicieron reafirmar nuestra conexión y amor a Dios aferrándonos en la fe en la oración por eso nos disponemos a recibir el tiempo del adviento con mucha devoción al lado de la familia que Dios escogió para nosotros la familia Mercedaria que van a escuchar a la familia Paredes Sánchez desde Boca de Canelles en Palmira lo queremos Padre Juan dicen por aquí gracias de verdad a cada uno de ustedes porque siempre en esa atención en esa alegría nos ayudan a sentir también el abrazo misericordioso de Dios vuelvo a repetir mi saludo y agradecimiento a los hermanos del seminario Mercedario gracias a ellos pude estar aquí acompañándoles en esta noche y conduciendo también este espacio nuestro título para este segmento ha sido Camino a Belén es por eso que les invitamos a estar activos desde ya respondiendo a cada uno de los cuestionamientos que vamos a ir haciendo día a día y también preparando y disponiendo su corazón para la llegada del niño Dios litúrgicamente el tiempo al que nos acercamos es un tiempo bello por todas las celebraciones que pedagógicamente la iglesia nos propone vemos como nuestras ciudades pues ya empiezan a lucir con más brillo muchos hogares han comenzado a prepararse desde la parte externa esperamos desde esta conducción desde este segmento pues también conducir sus corazones para que estén preparados para la llegada del niño Dios tengo por aquí otro mensaje y dice buenas noches mi nombre es Teresa Plata Suárez emocionada de saber que a pocos días comienza el mes más esperado de todo el año viene Jesús para quedarse con nosotros debemos estar atentos y sobre todo en esa emoción y ansiedad propia de este tiempo aunque hemos estado ausentes de la visita a nuestros templos y de la Eucaristía no hemos olvidado mantener nuestras velas encendidas y con el aceite de repuesto para que nunca se apague porque bien lo decía el Evangelio del domingo pasado ninguno de nosotros sabemos el día y la hora y debemos estar prestos y dispuestos para poder tener un puesto en el banquete del Señor gracias a nuestra amiga Teresa Plata que con su dedicación con su esmero puede formar a algunos de los jóvenes que están en nuestras comunidades tanto del franciscano mercedario del seminario agustino también ella nos envía este mensaje desde Palmira sigo compartiendo con ustedes esta información que tenemos por aquí es evidente que tal vez en este tiempo pues comenzamos a escuchar algunos cantos algunas proclamaciones y tal vez tenemos que recordar de que la iglesia tiene momentos especiales estamos ya cerca del tiempo del aviento del tiempo de la navidad y si queremos llegar con buen pie al encuentro con Jesús tenemos que hacer cada uno de estos pasos debemos seguir este procedimiento así que en sus hogares vuelvo a repetir la pregunta ¿cómo se están preparando para esa temporada? ¿cómo están ya abriendo espacio en su corazón en su mente en sus jornadas para estar más en familia ha sido un tiempo donde nos hemos visto apremiados por esa misericordia de Dios a estar tal vez más juntos más en nuestro hogar y ahora de manera especial a ser más y más solidarios quiero leer antes de la siguiente melodía otro mensaje dice mi nombre es Osvaldo Castro represento a mi hermosa familia conformada por mi esposa Luisa Isaza y mis dos hijas adorables Aranza y Ariagna nuestras residencias en Palmira estas navidades nos preparamos con mucha fe que todos los obstáculos por los que la humanidad le ha tocado vivir este año pase pronto y la bendición de Dios nos cubre y proteja los invitamos a sintonizar Radio Natividad yo también los invito a sintonizar Radio Natividad desde hace varios años ha sido esa luz esa cabecera también para hacer que mis pensamientos y mis acciones sean conducidas por la gracia del Señor así que les invitamos a seguir en este camino a Belén y vamos en este momento a un tema musical les recuerdo los números de contacto 0424 362 8431 y 0276 343 1662 como nos estamos preparando para esta temporada decembrina seguimos compartiendo este espacio de preparación para el tiempo de la navidad como es titulado y sabido por todos ustedes camino a Belén para cada uno de nosotros si queremos como cristianos vivir el tiempo de la navidad con gran importancia espiritual familiar y social pues tenemos que hacer una pausa en este tiempo y repensar nuestra vida reformular tal vez nuestras actividades tenemos que preparar y vivir con intensidad la celebración del gran misterio del amor que es la encarnación el Emmanuel el Dios con nosotros no podemos sucumbir en el desánimo en la tristeza tampoco en la tentación consumista vaciando de sentido cristiano una fiesta tan entrañable y espiritualmente rica como la navidad así que ya vamos haciendo este llamado de atención para que prontos a vivir el tiempo del adviento como ya lo hemos indicado quitemos todos aquellos obstáculos que nos impiden hacer un camino al ritmo de la liturgia misma vamos a seguir compartiendo por aquí algunos mensajes que siguen llegando gracias de verdad por todo el apoyo y porque sé que cada una de sus palabras van a motivar aquellos corazones que están tal vez agobiados tristes necesitados de una palabra de aliento nos dice María Guerrero en sintonía desde el muro de la Huacara escucho camino de Belén porque nos enseña la preparación al adviento bueno ya casi no hemos compartido nada hoy es el primer día pero ya poco a poco iremos detallando cada uno de los domingos que compone el adviento y como también el evangelio nos va a ir guiando para esa fiesta de la navidad y todos los detalles de preparación para el nacimiento del niño Dios dice aquí padre bienvenido a Radio Natividad bueno yo tengo Natividad ya algunos meses y le doy gracias a Dios por ello porque ha sido una experiencia enriquecedora tengo por aquí uno que dice con ánimo y con mucha fe ya arme mi arbolito padre bueno hay gente que se nos adelanta verdad esto lo dice Nancy de la abejal el arbolito ciertamente habrá un espacio para hablar acerca de este símbolo de la navidad de esta representación luminosa de todo lo que el Señor nos va colocando en nuestra vida desde la fría dice nuestra amiga Alcira con mucha fe y alegría en Dios agradecida por el milagro de la vida en estos tiempos tan difíciles es así Alcira hay más cosas por las cuales agradecer que por las que debemos lamentarnos y una de ellas es el don de la vida el que estemos reunidos aún cerca de la Eucaristía como ya iniciamos desde el domingo pasado pues es para nosotros una alegría y desde allí el Señor va a ir cubriendo las necesidades que tenemos en nuestras vidas quiero también saludar a mi familia por aquí envían un mensaje no ha podido descargar el mensaje de Israel que me dice cómo se está preparando él para la temporada decembrina para vivir el Adviento y la Navidad no tiene otra pretensión que facilitar a los cristianos y cristianas de Venezuela la celebración gozosa y espiritualmente fecunda de la Navidad no podemos olvidar que queda otra venida de Cristo Salvador y esa será la definitiva venida así que les invitamos a cada uno de ustedes que atendiendo este llamado que les hace el Señor sean capaces también de dar el paso y no solamente de llenar de luces un espacio de adornar tal vez nuestras paredes nuestras casas sino dar el sentido propio a nuestras vidas dar la conducción a nuestro parecer y que nuestra alma se inflame de ese amor y de esa verdad en el niño Dios tengo dos mensajes la gente se ha activado gracias a cada uno de ustedes por el apoyo por la sintonía recuerdo los números que tenemos por allí escribe desde Palmira La Laguna Javier y Gregoria de nuestra fraternidad también que bueno saber que están por aquí y saber de que están ya disponiendo su corazón y su alma para el nacimiento del niño Dios y dicen ellos nos preparamos con un corazón dispuesto lleno de alegría y gozo porque celebramos el nacimiento del Mesías el salvador del mundo por lo tanto debemos tener presente que desde ser Jesús el centro perdón dice aquí debemos tener presente que debe ser Jesús el centro de todo y cada una de estas celebraciones full sintonía desde la laguna es grandioso por la laguna muchas personas oyen radio natividad y en los momentos que nos encontramos pues comparten de que la programación de esta casa de oración nutre de sus vidas nutre de sus almas está muy pendiente de cada una de las formaciones que se transmiten a través de este medio 101.7 y también de la santa eucaristía tenemos aquí a una hermana de nombre Mónica ella es de Palmira es de la fraternidad franciscana si no me equivoco dice esperamos estar en sintonía y disfrutar de camino a Belén nos preparamos con mucha fe y esperanza que la llegada del niño Dios ilumine el próximo año y esté cargado de muchas bendiciones y salud para todos familia Rosas Borrero desde Gramalote Palmira gracias a esta familia por su sintonía y que el Dios Israel le siga bendiciendo y le siga colmando de mucha salud no sabía que podíamos llegar tan lejos aquí llega un mensaje y dice desde la familia Gómez Leal no dicen cómo se preparan pero imaginamos que colocando desde todo ese amor todo ese empeño lo mejor para recibir al niño Dios seguimos compartiendo estamos en camino a Belén y les recuerdo a cada uno de ustedes las redes en las cuales pueden enviar su mensaje en las cuales nos pueden enviar cómo se está preparando para vivir el tiempo de la Navidad 0276 341 16 62 o 0424 362 8431 nos vamos en este momento seguimos compartiendo con todos ustedes en camino a Belén les recuerdo que no solamente tenemos las líneas telefónicas para estar en contacto con nosotros sino que nos pueden seguir también a través de arroba radio natividad por la red de instagram pueden entrar allí también y seguir esta hermosa programación quiero compartirle los mensajes que nos siguen llegando la pregunta les recuerdo cómo se preparan para la temporada de sembrina para el nacimiento del niño dios este mensaje nos lo envían desde la grita y ya lo vamos a escuchar a continuación buenas noches soy Israel Josuela Bravor Duque full sintonía desde la grita para las próximas fiestas de sembrina estoy preparando mi corazón para el nacimiento del niño dios con mucho amor y recogimiento en familia felicidades por este programa tan hermoso camino a Belén bueno ese niño se llama Israel es monaguillo del padre de Juan es sobrino del padre de Juan estaba ansioso por compartir cómo se estaba preparando para estas fiestas decembrinas gracias Israel gracias a todos los que siguen en sintonía bueno yo creo que quedarán mensajes como para la semana que viene por aquí tenemos a la familia Osorio Molina en sintonía desde Canellas agradeciendo gracias a Dios por tantas bendiciones que nos regala día a día y desde ya abriendo nuestros corazones para recibir una vez más el testimonio que Cristo nos ha dado y que nació como el salvador y redentor del mundo gracias a ustedes saludos de la Guacara en sintonía de Radio Natividad pero no nos dice el nombre no nos coloca por allí quien ha escrito buenas noches desde la vejal se comunica Yegni Eviat hola señora Yegni dando gracias a Dios por este nuevo programa motivarnos para celebrar la fiesta decembrina en la que a pesar de todos los momentos difíciles siempre debemos estar alegres en la espera de la llegada del salvador Dios les bendiga Dios les bendiga a ustedes también y son una comunidad bendecida con la espiritualidad de siempre realizar el rosario mantener viva la fe en cada uno de los hogares sigo compartiendo ajá aquí nos dicen que quien está en sintonía de la Guacara es Oscar Capacho gracias hermano Oscar Dios le bendiga y que el niño de Dios pueda nacer en su corazón que haya cobijo también allí en su vida el calendario civil señala el 1 de enero como comienzo del año nuevo en el transcurso de él recordamos fechas y eventos de gran importancia para el propio país y para el mundo nosotros los cristianos pues también tenemos nuestro calendario litúrgico y es por eso que nos estamos preparando para vivir antes de la navidad un tiempo muy especial ya estaremos el tiempo del adviento quiero enviar un mensaje caluroso a toda la fraternidad mercedaria están activos por allí vamos a tener paciencia para leer cada uno de los mensajes nuestra hermana María Eloisa Urbina dice que está en sintonía de Getaribas excelente programa nos prepara para recibir al niño Dios gracias Eloisa vamos a procurar de que a partir del día de mañana ya dedicar algunos de estos comentarios al tiempo del adviento a la corona como tal ir desglosando cada uno de los mensajes y también hacer referencia a esos cuatro domingos antes del nacimiento del niño Dios sigo leyendo por aquí los mensajes yo creo que si vamos a tener que guardar algunos vamos a buscar tenemos por aquí a la familia Chacón ellos nos envían una nota de voz vemos como lo vamos reproduciendo gracias a todos por su apoyo incondicional gracias porque siempre están atentos en esas manifestaciones de FED y también pues en el compartir son familias muy cercanas a nuestra casa de formación y que hoy se hacen presentes en camino a Belén les recuerdo que están en sintonía de 101.7 FM Radio Natividad y que pueden seguir en la cuenta de Instagram arroba Radio Natividad a través de esa cuenta también pueden dejar sus comentarios y responder a la pregunta cómo te estás preparando para la temporada decembrina vamos a escuchar otro fondo musical y a ir disponiendo ya pues ese mismo corazón al Dios que se hace niño y que viene a nacer en nuestras vidas bueno les comparto que es una gran bendición una gran alegría este primer día de camino a Belén cuántos mensajes cuántas respuestas ya hemos tenido hasta esta hora del programa y pues alentarles a cada uno de ustedes que esperamos o anhelamos de este segmento la debida catequesis a lo largo de esta temporada decembrina para que el afán de la fiesta los regalos los cantos anticipados los villancicos las misas las paraduras de niños no paquen el rico contenido litúrgico de este tiempo el significado que tiene para el fiel creyente para cada uno de nosotros lo que viene a significar que Cristo vuelve a nacer y se vuelve a ser uno en este mundo para acompañarnos en nuestras penas y en nuestras dificultades tengo ya por aquí el audio que nos envía la familia Chacón Zambrano de Palmira desde hace rato lo quería compartir ya va a salir al aire mi vida Chacón Zambrano desde Palmira deseándole éxitos en su nuevo programa radial como nos estamos preparando para la navidad con mucha fe con mucha fe con mucha esperanza con optimismo con deseos de prosperidad y de salud y éxito para todos los que nos rodean para todos los que están en la gran hermandad mercedaria y los que bueno todos los habitantes de nuestro maravilloso país Padre Juan este requeremos desear éxitos y nos preparamos como dice mi esposo en unión familiar y que este mes de Adviento lo iniciemos con buen pie y que nunca perdamos la esperanza ni la fe Padre Fray Juan un saludo en verdad los quiero mucho este como nos preparamos nosotros como familia para el mes de diciembre para navidad pues con mucha fe en Dios y queriendo tener los mayores de los éxitos para lo que queda de año y para el año que viene bueno muchas gracias a la familia Chacón Zambrano que han enviado esta nota de voz han hablado prácticamente todos los integrantes de este hogar gracias a ustedes saludo de los esposos contra maestre Varela desde las lomas grandes acompañantes en cada eucaristía con la música con el canto nos preparamos para recibir al niño Jesús en nuestro corazón y en nuestro hogar con mucha ilusión amor y esperanza un abrazo muy bonito el programa gracias hermanos a ustedes por el apoyo y gracias también por estar siempre allí haciendo de que cada eucaristía sea una alabanza para Dios no cantamos para el mundo para los hombres alabamos y bendecimos a Dios y él es el que recibe esas notas y esa voz que cada uno de ustedes le puede ofrecer por aquí tenemos a nuestros hermanos Efraín Inereidad dice no en serio muy bonito programa gracias por tanto amor saludos de esta familia no digo que más dice por allí dice familia Chacón Devia gracias a la familia Chacón Devia no nos dijeron como se estaban preparando esperamos de que sea con ilusión con entusiasmo con la mayor bondad hacia el niño Dios y de manera especial pues quiero de que este primer segmento nos quedemos con ese interrogante que estamos haciendo para preparar desde ya nuestras vidas para que el autor de la salvación entre a formar parte de nuestra historia le estamos dejando verdadera cabida a él o todo lo adornamos lo disfrazamos y nos vamos lejos de lo que es la realidad y el verdadero espíritu navideño dice por aquí bendecida y buenas noches excelente programa que Dios le siga llenando de su amor desde el abejal de palmira full sintonía maite y familia preparándonos con un corazón limpio y puro para la llegada del salvador del mundo yo le voy a decir que a todos los que están enviando su mensaje me daré la tarea de regalarles un sticker tenemos un sticker ya que lo han hecho con mucho cariño para este segmento dice camino a Belén se lo va a enseñar a la productora y nos dice que está bonito verdad es una casita una estrellita camino a Belén que bueno que Dios dispone de cada uno de estos medios para que sigamos compartiendo el don de la fe para que sigamos creciendo como familia a ese reino de Dios felicidades por este nuevo proyecto en la radio excelente programa saludos de la familia Chacón de Viat bueno ya todos están con el celular allí enviando mensajes gracias a cada uno de ustedes el tiempo para el cristiano además de ser una realidad cosmológica es un espacio de salvación en este espacio temporal tiene especial relieve el año litúrgico su comienzo no coincide con el año civil tampoco tiene un día determinado del mes para empezar su comienzo se ubica en el domingo más próximo del 30 de noviembre fiesta de San Andrés Apóstol ese domingo es el primer día del año litúrgico y el primer domingo del tiempo de Adviento no puedo dejar de enviar un saludo a mi señora madre a Francisca en la grita ella pues siempre está pendiente de esta emisora pido a Dios que le regale mucha salud y que haga abundar en su corazón el don de la paz seguimos por aquí compartiendo algunos mensajes nos llegan unos mensajes de texto dice buenas noches bendiciones para ustedes y su programa aquí en sintonía escuchando camino a Belén desde barrio San Sebastián La Concordia la familia Medina Torres y con mucha fe y amor esperanza unión familiar y que el nacimiento del niño Dios traiga consigo salud bendiciones fe y esperanza para todos en nuestro país Venezuela y en el mundo entero gracias gracias a la familia Medina Torres sigo leyendo por aquí se repite el mensaje tal vez por la conexión buenas noches nos preparamos unidos en familia y que el niño Dios nazca en cada uno de nuestros corazones y sea un tiempo de reflexión y empezar una vida nueva lleno de amor esperanza fe y mucha oración desde San Vicente de la Revancha que alegría poder recibir un mensaje desde esta comunidad allí con el padre Jesús Romero también nativo de la grita somos coterráneos bendiciones para ustedes a los hermanos de San Vicente de la Revancha buenas noches padres desde casa de oración oramos a Dios por esa alegría y por la bienvenida al tiempo del adviento que usted nos permite darle con este programa seguimos en sintonía que Dios le bendiga envía el mensaje Doris que Dios y la Virgen le bendigan también buenas noches con tantas carestías y necesidades aún no preparamos nada no, no puede ser posible hay que disponer el corazón Dios no pide tanto adorno tanta luz tanta pompa necesita un corazón humilde y sencillo nació en un pesebre y necesita es de que usted le abra las puertas de su vida para entrar allí pero siempre con Dios en nuestro corazón para soportar todo esto que bueno gracias señor Edith desde el valle que Dios y la Virgen le bendigan dicen por aquí bueno no les podemos oír por los problemas eléctricos pero si envían sus mensajes así que le damos gracias por esta sintonía la santa madre iglesia en el círculo del año desarrolla todo el misterio de Cristo desde la encarnación y la navidad hasta la ascensión y pentecostés y la expectativa de esa dichosa esperanza y venida del señor esto nos lo dice el concilio Vaticano segundo sobre la liturgia ya en nuestras comunidades pues iniciamos esa alegría esa preparación vemos como muchas personas decoran los frentes de sus hogares colocan algunas luces van preparando el arbolito como ya nos lo decía nuestra hermana Nancy de Palmira pero hoy les invito a que antes del descanso se hagan este interrogante como estoy preparando mi corazón como me estoy preparando yo como persona como cristiano como ciudadano que estoy haciendo para que esta navidad sea distinta sea mejor que las anteriores pero por aquí envía un saludo una hermana muy querida ellas aparecen en algunos videos con este servidor la hermana Elide y la hermana Rita ellas escuchan todas las noches la Eucaristía por Radio Natividad a pesar que la celebran en su comunidad bien temprano y oyen también cada uno de los programas que tiene esta casa gracias a Dios por esta casa de evangelización de predicación y de aliento para tantos hermanos que siguen no solamente en el estado Táchila sino también en varias partes de Venezuela y más allá de nuestra geografía nacional les recuerdo hermanos que ante las dificultades ya lo desea una hermana por allí tanta carestía tanta necesidad tal vez algunas prioridades en la familia pues no permiten de que tengamos un hogar tan adornado y tan lleno de luces pero que eso no sea una tentación que no vacíe de sentido cristiano una fiesta tan hermosa tan entrañable y tan espiritual y rica como es la Navidad les invito en este momento a que continuemos con un tema musical seguimos recibiendo de cada uno de ustedes los mensajes por el 0414 715 33 y 0424 362 84 31 tal vez nos parece extraño escuchar en este segmento en este programa que pronto vamos a culminar el año como tal y es que decíamos los cristianos tenemos un inicio distinto del año civil del año que todos conocemos estamos acostumbrados a empezar el año litúrgico con el adviento para los católicos esto es lo que marca la pauta al que sigue la celebración de la Navidad tal vez algunos decimos bueno ya desde este tiempo feliz Navidad o ya nos sentimos en Navidad pero hay una preparación hay en ese despertar nuestra conciencia un proceso y un camino también esto podría llevarnos a pensar que la Navidad es la fiesta más importante del año y no es así ciertamente es muy importante celebrar como merece el nacimiento del Salvador pero la fiesta más importante para la cristiandad es la Pascua iremos tratando algunos de estos temas a lo largo de la conducción de este programa quiero compartir más mensajes que nos siguen enviando nuestra estimada audiencia y este mensaje viene desde el llano dice me preparo para la Navidad con la oración diaria pensamientos positivos ejecutando algunas tradiciones con optimismo con luz con fe y con esperanza y lo más importante en unión familiar que bueno nos envía este mensaje María Bellanía ella toca uno de los temas que también nosotros vamos a compartir en camino a Belén cuáles son esas tradiciones que nosotros conocemos hay mucha riqueza en nuestros pueblos en nuestras comunidades también de ello queremos que cada uno de ustedes nos cuente nos vayan manifestando como es esa devoción a través del sentido popular para el nacimiento del niño Dios doy gracias a cada una de las personas que siguen enviando esa felicitación por este nuevo espacio yo creo que allí todos han dicho éxitos el mayor de los éxitos sería ver de que sus corazones se vean transformados por el Dios de la bondad el Dios de la alegría ese es el objetivo de este momento de compartir gracias por invitarnos a caminar hacia Belén junto a José y a María en este tiempo del viento y de la Navidad donde recordamos y celebramos el nacimiento del Rey de Reyes en este viaje voy muy tranquila porque no necesito visa ni pasaporte ni pasar por trochas únicamente un pedacito de mi tiempo de vida con gran cariño trataré de no perderme de ningún programa le deseo abundantes bendiciones y sé que este viaje va a ser un éxito total tiene los mejores pasajeros José y María qué hermoso mensaje nos envía nuestra hermana Irma Irma y cómo se prepara nos dice nos preparamos para este mes mágico así lo llamo yo con un corazón vivo lleno de alegría reunidos en familia unos cerca y otros en la distancia para recibir al niño Dios envuelto en pañales ya afinando los instrumentos para realizar la novena de preparación para su llegada y agradecidos al Padre por todo lo que nos da a través del hijo Irma Santander de la mejor familia santa Santander Sanbrano que Dios bendiga a nuestra hermana Irma y le siga colmando de esas bendiciones recibo por aquí un mensaje de nuestra hermana Yalida desde los mirtos vía el cobre con mucha ilusión con mucho entusiasmo deseando de que él transforme nuestras vidas y venza también nuestras dificultades gracias de verdad cada uno de ustedes por hacer tan ameno este primer día del programa mire no de verdad que no nos podemos quejar primer segmento y tantos mensajes para este esta preparación a la navidad bueno por aquí la familia Chacón Devia sigue animada sigue enviando mensajes saludos David Arnoldo un saludo de parte de la señora Celina desde Michelena gracias señora Celina que Dios y la Virgen le bendigan y que le colme también de toda la salud y paz que necesita nuestro querido fray Juan que gusto nos da escucharlo todos los días por el santoral y ahora que gusto de tenerlo al aire día a día bueno este momento de compartir esperamos sea los todos los días de la semana pero este servidor estará acompañándoles miércoles jueves y viernes con el favor de Dios y la Virgen envían el mensaje Alba María Paula y Giovanni Dios los bendiga hermosa familia mercedaria también de encuentros familiares de Venezuela Dios les bendiga y les acompaña a cada uno de ustedes por la sintonía y también por todo el apoyo recuerden los números telefónicos 0414 715 33 y 0424 362 8431 y les recuerdo que por instagram puede seguir esta programación arroba radio natividad vamos a escuchar de nuevo un tema musical para seguir viviendo y llenando de alegría nuestros pensamientos y nuestro corazón están escuchando camino a Belén seguimos escuchando 101.7 radio natividad la voz de Dios en este camino a Belén gracias a todos los hermanos que han estado en sintonía de este primer segmento disponiendo su corazón su mente para recibir al niño Dios que bueno seguir aquí viendo que algunas de las personas que están oyendo siguen haciendo llegar su mensaje ya cada una le estaré enviando el sticker que nos han regalado para camino a Belén que lo puedan tener como colección allí y que puedan contagiar a muchos para que se llenen de la verdadera alegría de esta fiesta cristiana del nacimiento del niño Dios les invito a seguir esta programación para ir también conociendo algunos temas propios de la temporada de sembrina tendremos varias sorpresas por allí también a través de las catequesis pues algunos invitados para que nos vayan dando desde su experiencia compartiendo su verdad su conocimiento y haciendo más ameno este espacio agradezco a cada uno de los que han estado en sintonía doy gracias nuevamente a esta emisora a radio natividad hemos llegado a cada uno de ustedes en este primer segmento bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén que todos tengan un feliz descanso y será hasta mañana nuevamente que nos encontremos a través de 101.7 radio natividad quien ha hablado para ustedes Fray Juan Duque y mañana si siguen llegando algunos mensajes con gusto los vamos a compartir así que todos tengan una feliz noche y que Dios y la Virgen les sigan bendiciendo dedicando uno de los espacios a